Buen día, vamos trabajando, excelente, buen trabajo, vamos, buen trabajo, lo está haciendo muy bien, ya falta poco, está doliendo muy bien, eso, bien, ok, hacemos sit up, me acuesto boca arriba, extienda brazos, trabajamos de forma alternada, listas, 3, 2, dele, ahora arriba, extienda los brazos, suba, vamos, 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 que ya falta una vuelta más, las piernas rectas, pierna recta, pierna recta.